¿Qué es la administración de los habitantes de la ciudad? La revolución de las pequeñas cosas. ¿Qué entraña la revolución de las pequeñas cosas y de qué manera beneficia a los habitantes en calidad de vida en este momento? La ciudad también parecía muy adormecida, como en un letargo. No se veían desarrollos de programas, de obras. Nosotros quisimos, de manera muy temprana, comenzando el gobierno, empezar a hacer cosas para que con ello se recuperara también la fe y la esperanza de la gente. Por eso pusimos en marcha lo que bien tú mencionaste, un plan de pequeñas revoluciones. Por ejemplo, el programa Manos a la Obra, con el que atacamos la problemática de movilidad del municipio de Río Hacha, recuperando vías, recuperando tramos de vías de la ciudad en un estado muy lamentable. El poder también adelantar el programa de Río Hacha Cívica y Comprometida para cambiarle la cara a la ciudad, para embellecerla, la plaza principal de la ciudad, la plaza Padilla, el camellón de la primera frente al mar, la iluminación de la ciudad y esto con colaboración de la ciudadanía. Bueno, empezando, un tema de la revolución de las pequeñas cosas. Hemos visto en algunos sectores de la capital, indisciplina ciudadana, por ejemplo, en la movilidad, carros estacionados en ambas lados de la calzada, impiden la movilidad, el irrespeto a las señales de tránsito, etcétera, etcétera. No hay reguladores o no había reguladores. ¿Qué respuesta tiene la revolución de las pequeñas cosas frente a esta problemática, alcalde? Algo muy interesante, José, después de más de 10 años se restablecieron los reguladores de tránsito y ya estamos, eso que ha sido inicialmente un ensayo con la Policía Nacional, convirtiéndolo en un convenio para darle sostenibilidad. Con los reguladores corregimos entonces el problema de mal estacionamiento, de ocupación de las vías, de no respeto a las señales de tránsito. Esa es la forma como, en principio, atacamos el problema y, por supuesto, acompañado de cultura ciudadana, de enseñarle a los ciudadanos la manera de cómo debe comportarse en materia de movilidad, de tráfico y de uso del espacio público. ¿Cuántos reguladores hay en este momento en Tugacha? Bueno, el convenio plantea 40 reguladores. En el momento solo tenemos 15, pero una vez formalicemos vamos a poder contar con el grupo completo. Esto de que es despertarle a la gente el espíritu cívico, embellecer la ciudad, ¿cómo va a lograr comprometer a la ciudadanía de su capital? Bueno, José, nosotros con estos programas que hemos mencionado, además de la toma de los pueblos, además de todos a la escuela para llevar niños a los colegios que no se encontraban en el sistema, lo que queremos también es que el ciudadano entienda que esta ciudad es de todos, que esta empresa le pertenece a cada uno de ellos y que por esa vía contribuyan con la ciudad. Aquí no se tributaba, José, no se ha venido tributando por muchos años, tampoco el municipio facturaba. Nosotros hemos implementado un plan de gestión tributaria que incluye la facturación, la entrega de la facturación del predial a todos los ciudadanos, que incluye una campaña de socialización y concientización para que los ciudadanos entiendan que aportándole a la ciudad, la ciudad progresa, pero también se valorizan sus bienes. Esa es una de las contribuciones que puede hacer el ciudadano. La otra es la cultura del ciudadano, la actitud del ciudadano. Queremos un ciudadano ribachero, más responsable y más comprometido con su ciudad. Decía, alcalde, que la gente no tributa, retomemos ese tema. ¿Qué proyección tiene usted para los recaudos, por ejemplo, de los impuestos que se aplican en esta capital? Bueno, José, fíjate, solo venía tributando el 11% de los contribuyentes del municipio de Río Hacha. Nosotros aspiramos en este primer año subir por lo menos al 35%. ¿En recursos cuánto es? En recursos debe estarnos representando una suma superior a los 30 mil millones de pesos. Con eso, además, José, algo bien interesante, podríamos recategorizar el municipio. Estamos en categoría 4, lo podríamos pasar entonces a categoría 3. Y con ello, por supuesto, el municipio recibiría mayores ingresos de los recursos de la nación. ¿No cree, alcalde, que la gente no tributaba porque no había una respuesta en materia de obras, en materia de servicios? No se reflejaban sus tributos en la ciudad. Estamos muy de acuerdo, José. El no verse una dinámica de inversión en la ciudad y el que, además, hubiera reservas sobre el manejo de los recursos y pérdida de confianza y de gobernabilidad en la institucionalidad del municipio, eran factores que afectaban seriamente la voluntad de los ciudadanos para tributar. Nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos por recuperar confianza, por garantizarle también a los ciudadanos que sus recursos van a ser bien invertidos, que se van a ver las obras en la ciudad y que incluso individualmente cada ciudadano verá valorizados sus bienes también. Recientemente, en el Festival Francisco del Hombre, pudimos observar la gran tolerancia y receptividad de los riubacheros con los visitantes. La oferta hotelera quedó pequeña frente al gran número de personas que llegó a Riubacha. Se dinamizó la economía, la gente estaba muy contenta. Nos gustó ese espíritu de atender bien al forastero. ¿Usted está estimulando eso, alcalde? Claro que sí, José. Estamos estimulando el buen comportamiento de los ciudadanos riubacheros, que seamos buenos anfitriones. Los guajiros por naturaleza tendemos a ser amables. Nos gusta servirle a la gente que nos visita. Pero también estamos incentivando, José, y promoviendo la inversión en Riubacha. Los inversionistas nacionales e incluso algunos internacionales están viendo con buenos ojos a Riubacha. Están posando su mirada en esta ciudad capital y nosotros desde la administración municipal tenemos que ofrecerle garantías y facilitarle la oportunidad de venir a invertir en Riubacha. Por ejemplo, alcalde, la oferta hotelera. ¿Cómo va? Bueno, vemos que allí estamos avanzando. Próximamente, José, se va a construir un complejo turístico bien importante en Riubacha con una inversión superior a los 50 mil millones de pesos en lo que era el antiguo Hotel Gimaura. Y están visitando la ciudad algunos otros inversionistas, mirando lugares para centros comerciales, para hoteles. Y nos parece que eso es un buen signo de que Riubacha está en su momento. Otro de los síntomas que hemos podido evidenciar, alcalde, y es que las grandes superficies están aquí. Los concesionarios de vehículos, por razones históricas, que no le apostaban a esta ciudad, ya han abierto sus escenarios en esta capital. Esto es un buen síntoma, alcalde. Yo creo que la gente cuando comienza a caer en alguien, comienza a invertir en esa ciudad. Indudablemente, la confianza en los gobiernos también contribuye a que se genere una mejor y mayor voluntad del inversionista privado. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de imponer responsablemente el ejercicio de la autoridad, la búsqueda de solución a los problemas críticos de nuestro municipio, especialmente en servicios públicos, el ofrecerle garantías e incentivos a los inversionistas. Eso está permitiendo estimular el interés por invertir en nuestra ciudad capital, Riubacha. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el alcalde de la capital de la península más hermosa del mundo, La Guajira, el alcalde Rafael Ceballos. Vamos a hablar de un tema importantísimo en el escenario nacional y es que el alcalde de esta capital es uno de los más populares y mejores alcaldes. Ya regresamos. Y de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Ya volvemos. Estación de servicio Santa María del Mar. Rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Abrida Circunvalar con vía 40 a las flores. Teléfono 377-3366. Sala de belleza y estética Piclau. Estamos para embellecer. Aquí Alejo, comidas rápidas, el punto del sabor en la calle 85 entre carrera 45 y 46, servicio a domicilio. Tecnoglass, energía solar, S-Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanerías, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio. Nuestros estándares de calidad cumplen con las normas más estrictas a nivel mundial. Hacen realidad tus sueños. Julio Empuestas, le cumple a nuestra gente.